Al llegar a IFEMA la mañana del sábado 21, yo creo que los que estábamos allí nos mirábamos a los ojos porque el resto de la cara estaba tapada por la mascarilla y pensábamos que teníamos un objetivo común, que podíamos intentar hacer algo más por nuestros conciudadanos y que si lo conseguíamos haríamos un buen servicio a la sociedad. Esa misma noche, el día 21 de marzo, sábado, llegaron los primeros 28 pacientes. En menos de 24 horas ya estaba funcionando nuestro hospital. Organizamos rápidamente nuestro servicio de admisión, de identificación de pacientes, de laboratorio, de radiología, de historia clínica electrónica. Creamos nuestro hospital en 24 horas y se hizo con la colaboración de muchísima gente, sanitarios, no sanitarios, sociedad civil, ejército. Recuerdo el lunes, llevamos allí dos días, ese lunes en el que había que montar como fuera las conducciones de oxígeno porque estos pacientes precisan oxígeno, altos flujos. Se hizo llamamiento por redes sociales y se presentaron allí más de 200 fontaneros. Ninguno presentó una factura, ninguno dijo qué es cuánto se iba a pagar, nadie preguntó nada. Allí todo el mundo se pudo trabajar y yo veía en mi despacho lo que estaba pasando debajo y era una especie de locura en la que todo el mundo estaba cerrando 35 kilómetros de conducción de cobre para poder dar oxígeno a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.